Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba... No, 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 no Me gusta que me miren Me gusta que me quieran Me gusta que me hablen Me gusta, me gusta, me gusta mirarte Contigo hacer algo más que Yo no hago con nadie Se parece mucho al cielo Y yo luciendo como infierno No sé qué hacer, no logro entender No puedo evitar que sea mi amanecer En la noche de desvelo, no, no Él se parece mucho al cielo Y yo luciendo como infierno No, y cómo le hago Para dejar de ser Aquella mala niña Que nunca educaron bien Y cómo le hago Para dejar de ser Aquella mala niña Que nunca educaron bien Se parece mucho al cielo Y yo luciendo como infierno No sé qué hacer, no logro entender Cómo evitar que sea mi amanecer Y yo, y yo, luciendo como infierno Que parece mucho al cielo Me gusta que me miren Me gusta que me quieran Me gusta que me hablen Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mirarte Contigo hacer Algo más que No hago con nadie Se parece mucho al cielo Y yo luciendo como infierno No sé qué hacer, no logro entender No puedo evitar que sea mi amanecer En la noche de desvelo No, no Se parece mucho al cielo Y yo luciendo como infierno Y yo luciendo como infierno